En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Resulta que Bruno Pacheco y Juan Silva no los encuentran. Por supuesto el ministro del amor no sabe dónde está parado al respecto. Pero ya se sabe que Ladini es Ladici y visión chotana de inteligencia. Y Ladirin presiona a Samir. Claro, entre otras cosas, el ministerio del interior no tiene la gente más adecuada para buscar a los que tiene que buscar y encontrar, que son el corrupto Silva, el corrupto, ¿no es cierto? Porque le han encontrado 20 mil dólares en el baño a Bruno Pacheco y al sobrino fugado. ¿Ah, por qué? Porque no quieren, pues. Es más, Panorama nos cuenta que a Juan Silva le quitaron primero la seguridad, ¿ya? Primero le levantan la seguridad del Estado en su condición de exministro. Y después la geolocalización. ¿Qué es eso? Todos los teléfonos tienen un chipsito que te dice tu ruta de vida de acuerdo a un satélite. ¿Dónde estuviste? Bueno, eso nos lo cuenta Panorama. Juan Silva sí tuvo comunicación constante con Samir Villaverde. La comunicación del 2 de diciembre duró 6 minutos con 21 segundos. Juan Silva sí tuvo contacto con Samir Villaverde el 4 de noviembre, el día de los 100 grandes. Sí estuvo en el edificio de Pablo Bermúdez. Ya, Juancito, nos vemos. Lo llamo cuando estoy abajo. El 4 de noviembre, el día de la entrega de los 100 grandes, se registra esta llamada telefónica a las 11 y 39 de la noche. De acuerdo a la geolocalización, Silva se encontraba muy cerca de la antena de Natalio Sánchez, 220. El castillo de mentiras alcanzaría también al presidente de la república. En el Perú tenemos corruptos de todo calibre. Es un gran problema en mi país. Existe una llamada del presidente al ex ministro de Transportes y Comunicaciones que podría resultar más que comprometedora. El 2 de noviembre, el presidente Pedro Castillo, a las 7 y 51 con 36 segundos de la mañana, llama a Juan Silva. Una llamada corta, pero precisa de 53 segundos. Silva cuelga la comunicación e inmediatamente, cual orden dada, llama a Víctor Valdivia mal partida. Trasladó Juan Silva alguna orden del presidente Pedro Castillo a Víctor Valdivia mal partida, miembro del comité evaluador del Puente Tarata. Todos los detalles aquí, en Panorama. ¿Dónde se ubicaba el 19 de octubre Juan Silva? De acuerdo a la información que ha proporcionado su compañía telefónica a nuestras autoridades, el 19 de octubre él se ubica exactamente en Cusco. Desde las 8 y 12 de la mañana hasta las 4 y 54 de la tarde. Dónde se encontraba Juan Silva aquella noche que recibiría personalmente a Samir Villaverde, Panorama accedió en exclusiva a un documento que detalla dónde se ubicaba Juan Silva cuando recibía o realizaba llamadas telefónicas. Lo que implica el análisis de geolocalización basado en la criminalística es que lo que significa que esta persona ha tenido un rayo de frecuencia en esta zona de Notario Sánchez con Juan Camilo Carrillo. Lo que quiere decir entonces de que esta persona cuando hizo las llamadas, de acuerdo a las antenas, cerca al Parque de las Aguas. El documento detalla desde dónde Juan Silva recibía o realizaba sus llamadas telefónicas. ¿Conoce o no conoce a Samir Villaverde? A mi despacho, él nunca ha llegado. ¿Y a su departamento? A mi departamento tampoco. Pero él dice que sí. Que lo pruebe, tendría que probar esas cosas. Aquí, las pruebas. Juan Silva ha realizado un sinfín de llamadas telefónicas al alba y al anochecer desde esta dirección. Natalio Sánchez 2.20 y ahí el edificio y las antenas. Basta caminar dos cuadras para llegar al epicentro, donde se realizaban turbios negocios. Ese es el edificio de los 100 grandes. Un edificio que se ubica exactamente a media cuadra del Parque de las Aguas. El edificio de Pablo Bermúdez está dentro del rango de la geolocalización. Y mira, ninguno de los colaboradores eficaces, ni las personas, dan puntuales espacios donde yo he estado. Falso. Tanto Samir Villaverde como el primer colaborador eficaz han señalado con precisión no solo el departamento que habitaba Silva, sino también su búnker. El mismo que en abril de ese año fue revelado por Panorama. ¿En qué otros lugares se le ubica? La mayor cantidad de frecuencia es justamente en que el plantel del ciclo militar de Avenida José Leal, parte del Distrito de Lins. ¿Qué quiere decir esto? Que las llamadas se realizaron en este radar, en este círculo. Podría haber estado en cualquiera de estos puntos de estas calles. Correcto. Pues en esta cuadra, en esta cuadra, pero es mayor, la frecuencia es fuerte. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.